Salí de ahí Es por ahí, es por acá Por dónde estamos, por dónde estamos Los dos sabemos que lo tenemos Los dos sabemos lo que tenemos Ahí no hay nada Son sólo inventos Un hueco negro lleno de nada La dilación, la confusión La confusión, la dilación Temblor, la confusión, la dilación Temblor, dolor incierto Los dos sabemos Es ir acá Por dónde estamos Dónde nos vemos Soy vos, soy yo Es un paseo por el espacio De nuestro tiempo De nuestro tiempo Aún el más llano Es nuestro tiempo Y nuestro espacio Aprovechemos Que nos tenemos Aprovechemos Ven y salgamos 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 Ven y salgamos 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 Ven y salgamos Tabagamos Salgamos Salgamos De mí, salgamos Gracias por ver el video.